CTI Group, International Trade Company. ¿Te has preguntado cómo potencializar tus procesos de importación, cuando en la actualidad, la globalización del mercado requiere realizar operaciones cada vez más competitivas, reduciendo tiempos, costos y agregando verdadero valor a tu cadena logística? Enfocados en la búsqueda de soluciones integrales, desarrollamos nuestro servicio Previo en Origen, el cual, además de ser un catalizador del despacho aduanal, es una herramienta útil que nos permite obtener mayor certeza en cada una de tus importaciones, evitar retrasos en el proceso aduanal, recibir mercancías exactamente como fueron ordenadas y con la calidad deseada, reducir costos por gastos innecesarios, minimizar tiempos de entrega y un sinnúmero de ventajas colaterales que nos permiten obtener un proceso logístico totalmente predecible y cuantificable. ¿Cómo lo logramos? Primero dinos qué verificar. Nuestro grupo de inspectores certificados cuentan con amplia experiencia en temas de verificación de calidad, empaques, embalajes, certificaciones, derechos de propiedad intelectual y normas oficiales, entre otros. Ahora requerimos que tu compañía nos diga cuál de los puntos anteriores le interesa verifiquen nuestros inspectores y con ello poder integrar la información que realmente necesita. Aunado a esto, nuestros inspectores tienen ya el procedimiento aduanal que servirá para que nuestro personal en México realice todo lo inherente a los actos y formalidades del despacho aduanero. Es entonces que la primer parte de nuestro proceso está integrado. Tenemos en mano tu procedimiento de operación. Ahora dinos, ¿en dónde y con quién? Una vez integrado tu procedimiento, requerimos los datos de tus proveedores y brokers para que nuestra oficina en origen haga contacto directo con ellos y delimiten los tiempos de traslado, horarios de operación, instalaciones disponibles, personal de apoyo y cualquier otro aspecto que puede influir en las futuras inspecciones. Programa tu inspección. Si ya tienes definida la fecha de carga, tú o tu proveedor deberá enviarnos su reserva de inspección mediante el formato correspondiente. Nuestro equipo en China te confirmará la orden y asignará un número de folio, el cual servirá para dar seguimiento desde ese momento y, hasta en tanto, la mercancía arribe a México. La inspección. Acudiremos al lugar en la fecha y hora estipulada. Antes del proceso de carga, nuestro inspector levantará un reporte general de las condiciones del lugar, oficinas, bodegas, andenes de carga, patios de maniobras, entre otros. Posteriormente, se procederá a la revisión aleatoria de cada uno de los códigos o ítems que nos fueron enviados en el formato de inspección. El levantamiento será de dos tipos, descriptivo y fotográfico, el cual se hará en estricto apego al procedimiento establecido, revisando, entre otros, aspectos de calidad, condiciones de los empaques y embalajes, etiquetados, materiales, medidas, funcionamiento, marcas y todo aquello que se haya especificado como un punto de revisión obligatorio. Una vez efectuada la inspección, se procederá a la carga y conteo de la mercancía, previa verificación de las condiciones generales del contenedor. Al término de esta, colocaremos un sello de seguridad foliado, que deberá ser el mismo que arribará a puerto de destino, y con esto la garantía de que su mercancía no ha sido manipulada por nadie más. A partir de este momento, y en un periodo de 24 a 48 horas, tendrás en nuestro acceso web el reporte de inspección de tu mercancía, Despacho Express. Así como tú, nuestro equipo en México contará ya con el reporte de tu inspección, y a partir de este momento, aprovechará todo el tiempo de tránsito para cumplir con todas las formalidades previas al despacho aduanal, como son Clasificación arancelaria, verificación para el cumplimiento de restricciones y regulaciones no arancelarias, cotización de impuestos, digitalización ante ventanilla única, captura de COVE y elaboración de pedimento. Solo esperaremos el arribo del buque y procederemos a su revalidación, garantizándote de esta forma que la liberación de tu carga se efectúe en un tiempo no máximo a 48 horas, cumpliendo así con todas las ventajas y garantías que nuestro servicio, previo en origen, tiene para tu compañía. Gana tiempo generando certeza en el embarque antes de que llegue a México y elimina la manipulación del contenedor en la aduana de destino. En CTI Group, somos tu aliado estratégico. Además de nuestro servicio, previo en origen, podemos complementar toda una gama de opciones para tu compañía. Permítenos ser tu representante en China y poderte brindar, entre otros, los siguientes servicios. Desarrollo de proveedor, inspecciones de fábrica, seguimiento de líneas de producción, recopilación de muestras e investigación de proveedores. Contáctanos. Para CTI Group, será un placer atenderte. CTI Group. Integrando soluciones logísticas.